¿Qué es una startup? Aquí lo sabríais absolutamente todos a estas alturas. ¿No? Hay alguien que... Estéis mirando con cara de qué cosa más sencilla y más tonta, pero vamos, de verdad, he estado en la universidad explicando estas cosas y sufriendo caras de qué vienes a contarnos. ¿Por qué no podemos trabajar para Telefónica o para Repsol? A ver, pues con un poco de suerte el ADSL terminará de hacer su trabajo y conseguiremos el PowerPoint. Bueno, básicamente yo soy Luis Rivera, soy cofundador de una pequeña empresa que se llama Curi Ventures, que trabaja con emprendedores y con inversores. Y básicamente el motivo por el que nos hemos hecho más famosos es por varios programas de aceleración que hemos montado. Y el más conocido es Teton Valley, que tiene unas camisetas muy chulas, como podéis observar, y un tema para cada edición, que suele ser una película. Y han pasado por ahí unos 300 alumnos. Básicamente en seis semanas ayudamos a que la gente pase de idea a prototipo y es totalmente gratuito y no tomamos ningún tipo de participación. Es un esfuerzo de la comunidad y, bueno, de hecho está aquí Carmen, que es una de las alumnas de... Lleva una camiseta naranja, o sea que podréis verla fácil luego. Es una de las alumnas de la quinta edición o la sexta edición. Sexta edición y básicamente se acaba de hacer cargo de la preaceleradora y es quien se va a ocupar de la octava edición, que empieza a finales de marzo. Si os interesa, ya os contamos un poco más el en qué consiste, tendríais que aplicar antes del 10 de marzo. Entonces, a ver... Modo pantalla completa. Pues nada, hemos quedado que ya sabéis lo que es una startup. Probablemente incluso algunos de vosotros sabéis lo que ocurrió a finales de los 90, que hubo una burbuja en la cual nos creíamos que todo tipo de negocios de internet eran posibles y la gran mayoría reventaron justo a finales de los 90. Pero muchas de esas ideas se empiezan a ver ahora y os reís con lo que os decía de una startup. Pero en muchos sentidos yo empiezo a pensar que estamos otra vez en época de burbuja. Y no solo porque al ser emprendedor o aquellos que vayáis a ser emprendedores os enfrentéis a ver el mundo de una manera distinta, sino porque empieza a haber tanta tontería alrededor del emprendimiento que es muy, muy fácil que escuchéis cantos de sirena y que os metáis en algo que es muy difícil y es muy duro y es emocionalmente frustrante día sí y día también. Luego, cuando te van saliendo las cosas, lo disfrutas como yo nunca he disfrutado trabajando por cuenta ajena y trabajé muchos años por cuenta ajena y tenía un muy buen trabajo. Pero que ningún político os engañe. Esto de lanzar vuestro propio negocio es harto complicado y sobre todo si queréis lanzar un negocio que compita a escala global, que sea de los mejores, lo vais a pasar muy, muy mal dentro de que disfrutaréis. La vida teórica que entiendo que os han contado ya en algún sitio de una startup, básicamente es que, esto no sé si tiene láser, pero al principio empiezas a darle vueltas a tu idea y empiezas a construir tu prototipo y empiezas a gastar, 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 gastar y pues casi todas se mueren por aquí. La persona que estaba presentando antes, que por cierto, en el siguiente sitio no va a poder discutir de su realidad aumentada, si le podéis avisar, os contaba que ha visto muchos equipos morirse por el equipo. En esta etapa cuatro de cada cinco se mueren porque el equipo está frustrado, porque no consigue terminar de enseñarle a alguien que le interese el producto. Y luego, pues empezaréis a conseguir algo de financiación y si las cosas van bien, pues hay varias etapas de financiación y de crecimiento. La etapa típica, por ilustraros, suele ser, pues primero levantar una ronda de 25.000 euros a una valoración de 200.000 euros, o sea, ceder más o menos un 10% de la empresa y unos cuatro o cinco meses después levantar, pues unos 100.000 o 150.000 euros a una valoración de un millón o algo de ese estilo, cediendo otro 10% de la empresa. Y luego, las que dan el siguiente paso, que en España es muy difícil, pues ya empiezan a necesitar medio millón de euros. Y puede que desde donde estáis ahora y aquellos que estéis aquí, penséis que son cantidades absurdas de dinero y en cierta medida lo son y yo recomiendo que ahora al principio básicamente experimentéis con poca grasa, que no hagáis tonterías demasiado caras, pero conforme empecéis a crecer, pues hay que pagar muchas cosas y mucho tipo de negocios necesitan, la gran mayoría de negocios necesitan muchísima financiación y tal como están las cosas es muy difícil y es muy competitivo. Y sobre todo, salvo que tengáis negocios de altísimo potencial que puedan interesar a los business angels, a los venture capital, a los inversores profesionales, tenéis muy pocas opciones de acceder a cosas tipo la banca y créditos más tradicionales. Bien, yo quería ir en la otra dirección. Vamos a buscar con el teclado. Entonces, la realidad de desmontar este tipo de negocios de internet es muchísimo más abrupta. No sé si alguna vez habéis escuchado la diferencia entre un cuento de adas blanco y un cuento de adas negro, pero el cuento de adas blanco básicamente empieza por Once upon a time there was a little princess in a castle, bla, 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 bla. Y el cuento de adas negro empieza por Hey bro, you ain't gonna believe this shit. Y las startups son todas cuentos de adas negros. Día sí, día también. Día de compañero antes que él tampoco se había peleado mucho con sus socios, yo me he peleado a muerte, a muerte con todos. Y eran amigos míos y son amigos míos, pero no subestiméis lo duro que es emocionalmente entrar en este tipo de cosas. Bueno, voy a, si encuentro la marcha adelante, contaros otras tres o cuatro cosas del capítulo de advertencias, de aseguraros que esto es para vosotros. Y luego pasamos a la parte más positiva y optimista sobre en qué os podemos ayudar y en qué nos podemos ayudar. Las startups, este tipo de proyectos, tienen que crecer mucho. Es lo que se denomina escalable. Y básicamente implica que puedes hacer crecer los ingresos más rápido que los gastos. No sé cuántos de vosotros habéis tenido ocasión de estudiar algo de contabilidad o de corporate finance, pero es importante que entendáis eso más allá de que entendáis el cómo hacer un buen prototipo, porque si no ganas más dinero con cada venta adicional, tienes una empresa que puede crecer muy poco. Y si tu empresa, por simplificar mucho, no puede dar a un inversor 20 veces lo que ha metido, tu empresa básicamente no es invertible por Business Angels, Venture Capitals y los que apoyan este tipo de iniciativas. Bueno, ¿por qué os suelto todo este rollo? Pues básicamente hace muchos años, antes de que vosotros entraseis a una universidad, lo que le decían a todo el mundo es tú estudia mucho, estudia mucho y cuando acabes encontrarás un trabajo y te convertirás en un engranaje muy, muy importante de una empresa muy, muy útil y 40 años después te darán un maravilloso reloj de oro y te jubilarás muy orgulloso de lo que has hecho. El mundo ha cambiado y ahora no tengo que venir aquí a contaros lo complicadas que están las cosas, pero básicamente esa realidad se ha muerto. Y esa realidad yo creo que se ha muerto para siempre, porque los economistas que hacen estudios serios, y algún economista serio hay, aunque la gran mayoría no lo sean, básicamente han descubierto que solo las empresas con menos de 4 o 5 años de antigüedad crean empleo, que cada vez que una empresa de más de 5 años crea un empleo es porque una equivalentemente antigua lo ha destruido. Y si pensamos en la tasa de creación de empresas en España, y esto es base 100, y aquí en el 2010 yo me deprimí y dejé de actualizarlo, básicamente la tasa de creación ha bajado a la mitad, nos daremos cuenta de que nos cuenten lo que nos cuenten los políticos, estamos muy muy jodidos, y vamos a por el sexto millón, y el séptimo millón, y el octavo millón. Si solo las empresas nuevas crean trabajo y cada vez creamos menos empresas nuevas, pues hasta los economistas pueden hacer esa suma bien. Los políticos, como decía, están empezando a besar a todo tipo de propiedades, y están empezando a decir todo tipo de tonterías, yo creo que es importante que como emprendedores o potenciales emprendedores toméis control sobre en qué riesgos os metéis, porque al final los que vais a acabar, como decimos a veces, sin brazos o sin piernas, si la cosa sale mal, sois vosotros, no los políticos. Este vídeo yo creo que os lo voy a ahorrar, pero os recomiendo que lo veáis a todos, se llama 036, es un corto que ganó muchos premios, que básicamente es de una chica que decide ser emprendedora y va a hacer los papeles para ser emprendedora, que es el formulario 036, y bueno, ella lo pasa mal, pero los funcionarios lo pasan aún peor, es bastante divertido, pero no lo he podido bajar. Por ir cerrando, si no lo he dejado suficientemente claro, esto de emprender es como lo que está haciendo este tío, solo que cuando saltas del edificio no tienes el paracaídas hecho, lo tienes que construir según caes. No quiero asustaros, pero estoy convencido de que os han transmitido más optimismo de la cuenta estos últimos días. Estados Unidos, sí, Estados Unidos es la tierra de la felicidad en esto de emprender y esto de Silicon Valley es maravilloso y todos los que vamos ahí nos quedamos como el que ha ido a la Meca, pero es un sitio terriblemente competitivo en el que estás peleando contra los mejores del mundo para todo, y es un sitio terriblemente caro el hacer lo que aquí podéis hacer con 25.000 euros, probablemente en Silicon Valley os cueste 200.000 antes de empezar. Entonces, lo que yo recomendaría es que aprovechéis las ventajas locales que tenéis aquí, que aprovechéis el talento local antes de meteros en ese tipo de batallas. Nosotros tenemos, por ejemplo, alguna participada que tiene a la gran mayoría de sus programadores en diferentes pueblos de España, en Jaén o en sitios incluso más pequeños, y puede sonar a chiste, pero ahí son la empresa más atractiva para la gente que está saliendo de la universidad y los mejores quieren ir a trabajar ahí y están dispuestos a trabajar para ellos por un sueldo razonable. Si tú estás en palo alto intentando reclutar a gente de Stanford, ya puedes pagarles 200.000 dólares al año y pagarles unas stock options maravillosas porque tiene a Google y a Facebook y a otras 3.000 startups diciendo ven a trabajar para nosotros. Y eso es muy muy duro. Por contaros muy rápidamente qué hacemos antes de que suba a Carmen, básicamente hace 4 o 5 años no había startups en España y empezamos a trabajar primero en Okuri, que es la empresa que invierte y que hace ciertos programas de formación y que trabaja con muchos inversores para ayudarles a encontrar proyectos interesantes y luego con Tetuan Valley, que es la asociación sin ánimo de lucro que ahora Carmen os va a contar en más detalle, que ayuda a pasar en 6 semanas de Idea Prototipo, y luego con lo que fue el primer gran programa de aceleración a nivel europeo que es afiliado de Textas, no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de Textas o de Y Combinator, pero son los dos primeros grandes proyectos en el mundo de las aceleradoras y básicamente pues tiene una propuesta de ven 3 meses a trabajar con nosotros, te invertimos algo de dinero y te ayudamos a que al cabo de los 3 meses pases de tener un producto y unos pocos miles de usuarios a tener algo que pueda levantar y una ronda institucional. Y esta me la voy a saltar porque España tiene un futuro muy negro. Y yo creo que os voy a agarrar estos consejos, les contamos cuánto tiempo nos queda, Liz. 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues dejadme que os dé media docena de consejos rápidos y ya pasamos al contaros la escuela. El primero es que si os metéis en esto, asumid que no le va a importar a demasiada gente esto. Ahora que está tan de moda, quizás no es tan así, pero de la gente importante, más allá de algún amigo, de alguna persona con la que has trabajado, vais a recibir opiniones o muy optimistas o muy pesimistas y la gran mayoría de las veces no vais a ser suficientemente fríos a la hora de valorar si lo que estáis haciendo vale la pena o no vale la pena. Tratad de darle el máximo de objetividad a esa decisión. Escoged bien en qué tipo de desaraos queréis meter porque se pueden montar muchísimos tipos de empresas y hay que saber exactamente qué se quiere hacer y sobre todo hay que tratar de hacer las cosas de una manera distinta o si hacéis exactamente lo mismo que una gran empresa, no tenéis ninguna oportunidad de competir con ella. Tenéis que buscar algún otro tipo de ángulo de ataque que sea superior para vosotros. Y bueno, tenéis que ser optimistas y pensar en el largo plazo, pero tampoco os hagáis pajas mentales porque la visión a tres años solo es relevante si el tercer año estás vivo. Y yo cada vez que veo un emprendedor diciendo, no, tal, pues esto va a ser la releche porque cuando tenga un millón de usuarios entonces fíjate esto y lo otro y tal. No, vamos a ver, ¿cómo vas a conseguir tus primeros 100 usuarios, tus primeros 500 usuarios, tus primeros 1000 clientes de pago? ¿Alguien sabe qué quiere decir este acrónimo? Pues si os solo os vais a acordar de una cosa, acordaros de esto. Como emprendedor, esto significa cash is more important than your mother. La caja es más importante que tu madre. Y también suena que os estoy vacilando con algo tremendamente simple, pero la gran mayoría de proyectos se mueren porque aunque lo estén haciendo bien a nivel de cuentas resultados, aunque estén facturando, no tienen un control suficientemente bueno sobre cuánto dinero le queda en la caja. Y las empresas, el día que se les acaba la caja, caput. Haceros preguntas relevantes, no vamos a entrar en esto ahora, pero sí que es una de las cosas que cubrimos en detalle en la escuela, sobre el qué y el por qué y el para quién y el cómo de vuestro proyecto. No tengáis fe ciega en las metodologías, pero encontrar algo que os ayude a estructurarlo para no haceros trampas al solitario. Esta metodología, yo a pesar de que la gran mayoría de cosas de estas no me las creo demasiado, es una metodología que deberían tatuar a todo graduado informático a partir de ahora. Se la inventó el inversor más irreverente del planeta, que es un tío que se llama Dave McClure, que gestiona un acelerador a fondos que se llama 500 Startups. Y el modelo este es el modelo R, grito pirata, con dos A's y tres R's. Y básicamente de lo que habla es de que en una página web hay que llevar a la gente. Y entonces hay una serie de acciones y medidas y métricas alrededor de cómo llevas a la gente, pues a través de optimizar el SEO para que Google te encuentre bien, o el SEM para hacer anuncios, o poner widgets, o hacer newsletters. Y todas esas métricas son muy importantes para ver cuánto esfuerzo tienes que hacer para captar a la gente. Hay otra serie de métricas que se llaman de activación, que básicamente miden el cuando alguien llega a tu página web, si la cierra según llega o si interactúa un poco más. Hay dos métricas muy relevantes respecto al cuánto se quedan o con qué frecuencia vuelven a la web, y respecto a cuántos amigos traen a la web. Y luego hay una métrica que es la más importante de todas, que es alrededor de cuántos ingresos se genera con toda esta fiesta. Y yo creo que tenéis en estos momentos el privilegio de todavía poder tontear en el sentido bueno de la palabra y experimentar durante unos pocos meses y hacer prototipos y juguetear y ver si alguno de ellos os llama la atención y queréis hacer algo o no. Es un privilegio que poco a poco iréis perdiendo conforme tengáis que trabajar más. Yo, más allá de la experimentación, que creo que es muy buena, os invito a que os empecéis a hacer cuanto antes las preguntas de dónde está el dinero alrededor de esto. Porque si no tiene precio, no es un producto a la venta. Y si no hay ingresos por alguna parte, vosotros no podréis seguir dedicándoos a esto hasta el infinito. Suena muy muy simple, pero una vez que encontréis un proyecto que realmente os llame lo suficiente como para enfadaros con vuestra familia y no buscar un trabajo y estar comiendo los mismos macarrones durante un par de años. Aseguraros de que puede generar ingresos, porque si se os muere por el camino va a ser casi como si se os muere un hijo. Pensad en el equipo bien, esto ya lo han cubierto. Pensad en alguien que cubra aquellas cosas que vosotros no podéis aportar al proyecto. Y normalmente cuando damos este tipo de charlas pensamos en toda la gente no técnica que no tiene capacidad para desarrollar aquello que está pensando y les decimos que vengan a hablar con gente como vosotros. Vosotros, más que buscar a gente con MBAs, yo os invitaría a que empecéis a aprender un mínimo sobre este mundillo para ver un poco la otra pata de la mesa, o el otro lado de la mesa, porque aunque vosotros puede que tengáis una fe más ciega en que las cosas funcionan cuando se han programado bien, por decir algo, no es menos cierto que hay o no hay una realidad económica que permite que se programen o que no se programen bien, o que tenga sentido o que no tenga sentido haberse metido en ese jalado. Aseguraros mucho de que no os tomen el pelo. Hay muchísimo cabrito suelto en este mundo abusando de los inocentes e incautos potenciales emprendedores en muchísimos sentidos que no puedo cubrir ahora, pero no firméis cosas sin haberlas analizado bien y sin haberle preguntado a alguien de vuestra confianza que os pueda dar una buena opinión. No os creáis demasiado a todos los opinadores y falsos gurús que hay circulando por ahí. Las startups, por definición, son proyectos que no se han hecho nunca y, por tanto, sois vosotros los que tendréis la responsabilidad y el privilegio de encontrar el camino o de no encontrarlo. Y cuidado, sobre todo, con todos los ex directivos que ahora no tienen trabajo, que van de Business Angel, que lo que quieren es tener a alguien que mangonear. Y no os olvidéis de vuestros clientes, que al final son los que pagan la fiesta. Y pensando un poco en el gráfico este de antes de Dave McClure, si hacéis todo el esfuerzo de invertir cientos de euros en traer a la gente a la web, invertir cientos de miles de euros en tener una plataforma realmente interactiva para que traigan a sus amigos, para que no se escapen, etcétera, etcétera, y luego les des una patada, pues todo el proceso y todo el esfuerzo que habéis hecho es ridículo y en España somos expertos en esto. Los papeles ya lo hemos cubierto. Último baño de realidad. Para aquellos que vayáis a buscar inversión, estas son las estadísticas de quienes analizan los proyectos y por resumir mucho, implican que de cada 5.000 cosas que ve un inversor hay una o dos en las que potencialmente invierte. La gran mayoría se mueren justo aquí, que es cuando lo miran durante 15 segundos o se escuchan durante 15 segundos y dicen tengo cosas más importantes que hacer. Luego tienden a mirar si cumple con sus requisitos básicos respecto a la etapa en la que estáis, el dinero que necesitáis, el tipo de mercado hacia el que va, y ahí se mueren 4 de cada 5. Y solo a partir de ese punto empezaréis a presentarles algo de documentación que por favor no hagáis planes de negocio infinitos, contádselo todo en una página. Y empezarán a finalmente sentarse con vosotros y empezarán a revisar luego las cosas y a negociar con vosotros. Luego esto, para que seáis conscientes de que si empezáis a cazar inversores y no responden, no es que lo estéis haciendo terriblemente mal, es que es la estadística que hay. Y por último, antes de invitar a Carmen para que os cuente un poco más la nueva promoción, me gustaría daros esta ecuación que es muy sencilla pero a la vez es muy muy potente y os puede ayudar a reflexionar sobre las decisiones más importantes en una startup que básicamente son el cuando entra o no entra un inversor o el cuando entra o no entra un empleado o el si entrar en un nuevo mercado. Y bueno, como la mayoría sois ingenieros o casi ingenieros no os la voy a explicar, pero la lógica de esto es que conviene compartir la tarta si al compartirla hace que crezca mucho más del trozo al que estás renunciando. Esto básicamente quiere decir que creo que era con 8% y 8,3%. El 8% es lo que te suelen pedir las aceleradoras de etapas más tardías a cambio de entrar en tu proyecto. Y pues si metes ahí un 8% lo que quiere decir es que pues tiene sentido que renunciéis a un 8% de vuestro proyecto, de vuestras acciones si llega alguien y os aporta un 8,3% porque eso hace que la tarta sea mucho más grande. ¿Te he explicado? ¿No me he explicado? Estáis poniendo unas caras terribles. No sé si voy muy rápido o muy despacio. Bueno, si queréis más cosas sobre esto están en la otra dirección de la presentación. Y tenéis ahí tres libros que cuentan en bastante más detalle lo que hacemos. Y yo creo que ahora llega el momento de que lo deje, pero vamos, que lo deje del todo, después de siete ediciones ya he repetido estas cosas demasiadas veces y os presente a Carmen que os va a contar muy muy rápido la octava edición en cuanto que le deje el micrófono. Por favor. Bueno, yo también estudié ingeniería informática y la razón por la que me metí a Tetuambali es porque a mí se me ocurrían constantemente un montón de ideas para proyectos, pero nunca he tenido ni puñetera idea de cómo sacarle pasta. Es el problema que tenemos la mayoría de nosotros. Entonces dije, ah, qué guay, un programa gratis que me va a enseñar cómo sacarle dinero. Bueno, pues si os empezáis a meter en el mundillo este de las startups lo vais a flipar. Es como un universo alternativo lleno de un montón de palabras raros y luego además es como un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce y es eso, es todo un mundo. Entonces Tetuambali es genial para empezar a entrar en todo eso. Es un curso de seis semanas, que es un día a la semana obligatorio y en cada semana vamos cubriendo pues un aspecto diferente de lo que son las startups. Antes estaba, lo llevaban Luis y otras cuantas y los fundadores y ahora nos lo han dejado en manos de exalumnos. Todos los que estamos ahora somos emprendedores y vais a tener gente enseñándoos que se están pegando todos los días con su startup, que están sacando adelante, que están buscándose las castañas para ver cómo lo hacen. Y aparte, si venís vais a entrar en una comunidad genial que se ayudan los unos a los otros, que se apoyan. O sea, no es solamente lo que aprendáis de nosotros, eso es todo lo que compartís con los demás. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta... Ah, sí, tenemos el formulario de inscripción en la web y se cierran las candidaturas el 10 de marzo. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. ¿Cuánta gente de la que hay aquí os estáis planteando montar una startup? Vale, guay, bien. ¿De verdad no tenéis ninguna pregunta? No hay nada que os preguntéis sobre montar una startup, sobre la escuela, sobre nada. ¿Ya habéis tenido una charla sobre startups? Bueno, pues nada, ya sabéis dónde estamos. De todas maneras, aunque no entréis en Tetuambali, si tenéis cualquier pregunta, necesitáis ayuda, estamos en la aceleradora de Carabanchel, en el libro de empresas de Carabanchel, también podéis pasar por allí y os ayudamos en lo que necesitéis. ¿Tienes una pregunta? ¿Bien? Sí. Todo gratis. Vale. Además, os invitamos a pizza. Los requisitos. Originalmente, era ser un proyecto para la web o aplicación móvil, pero en esta edición hemos decidido abrir la mano porque hay solicitudes muy interesantes de Internet de las Cosas y de impresoras 3D. Nos parece que las cosas están cambiando y que hace falta abrir la mano. Entonces, si es un proyecto tecnológico chulo, echad, que tenéis posibilidades. ¿El requisito para tener la autoempatia en el video de Carabanchel sería un proyecto para la web o aplicación móvil? Sí, tener un proyecto, necesitar nuestra ayuda y ver que sois gente con ganas de trabajar, básicamente. Una gran pregunta que creo que Luis puede responder. Bueno, pues a ver, os puedo garantizar que un tercio de los que entran no ha dado un programa, así que no ha explicado. Esos son proyectos que no pasan así, y luego hay un sexto que se mueren justo a la cara del programa. Es decir, que le gusta a su tía, el procededor, y que le gusta a su tía, el que está presentado con ellos, y que le gusta a su tía, el que está presentado con ellos. Y el resto, básicamente, van siendo masacrados a los lados del siguiente año. Y en cada promoción, al final, hay dos o tres que es que yo me pido que no está ahí con la relación de la vida. Pero, eso es un punto increíble que la gente va a hacer o no se cae de ahí. Lo que sé. Cuando viene la idea de la vida, el acelerador de esta forma, no se vea que no se vea que no se vea que no se vea que no se vea. No se vea que no se vea que no se vea que no se vea. Lo que sí puedo deciros, mira, esto no es para todo el mundo, ¿vale? No lo es. Pero eso sí, la gente que de verdad le gusta es adictivo. Te metes en este mundo y, aunque fracase un proyecto, te metes en otro y te gusta. Pero es eso, te tiene que gustar este estilo de vida. Gracias.